Música Nos encontramos nuevamente después de dos meses de estar lejos de ellas y selladas de menos y obviamente ellas también extrañaban estar en los campos de San Carlos de Puquindo compartiendo con los compañeras y especialmente en una cancha de fútbol. Felicidad primero que nada de volver a entrenar, también mucha ilusión de poder mejorar personalmente y como equipo y llegar más lejos de lo que lo hicimos el año pasado. Teníamos muchas ganas de volver, fue un entrenamiento súper dinámico, esforzado, ver a las compañeras correr, motivadas, se viene un buen campeonato. Música Con respecto a la expectativa para esta temporada, estamos armando el pantel. Hemos reducido la cuota de jugadoras y hemos subido 7 jugadoras de 2017 a la categoría adulta, jugadoras que son seleccionadas chilenas y que le van a dar un espíritu un poco más joven al pantelado. Así que estamos expresados de que vamos a ser un buen campeonato. Estoy muy contenta porque en verdad llegar al equipo adulto desde la escuela de acá, obviamente es un orgullo y vamos a seguir entrenando como equipo para llegar lejos en el campeonato. Música 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 Música